Impecable presenta Inmuebles en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Randall Penson, que viene desde los headquarters de RandallPenson.com. Hermano Randall, bienvenido, feliz año. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Primero que todo, gracias a Dios por dando la oportunidad de estar aquí, Manuel, y deseándole a todos un nuevo feliz año 2024. Sí, sí. Y deseándole a ustedes también un feliz año nuevo, ya que no nos habíamos visto en este. Teníamos un año que no nos veíamos. Desde el año pasado. Entonces, estamos aquí nuevamente ya al pie del cañón, hermano. Qué bueno, eso es importante. Tú sabes, hermano Randall, que cuando inicia el año hay muchas cosas que uno se propone. Inmediatamente hay gente que se propone o rebajar, o comprar su carro. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio, o comprar su casa. ¿Cómo podemos asesorar a nuestra audiencia con esos tips para que desde que arranca el año puedan lograr la compra de su casa? Mira, lo primero que la gente debe de hacer es organizarse financieramente. Eso lo hemos dicho muchísimas veces. Sí, es así. Una cosa es tú querer comprar una propiedad, porque una propiedad no es como tú vas a comprar un pantalón. Claro. O sea, es algo que tú vas a hacer una inversión que fácilmente es toda tu vida que tú vas a tener que pagar. Sí. O sea, normalmente. O por lo menos una cuarta. Una cuarta parte de tu vida, o sea, 15, 10 años, 20 años, como tú entiendas. Sí. Entonces, esos gastos mensuales son gastos cuantiosos. Entonces, como siempre hemos dicho, lo principal es que tú estés preparado financieramente. Sí. Que tú tengas por lo menos el 20% de lo que cuesta la propiedad en tu cuenta de banco. Exacto. Para ello. Si no lo tienes y tienes por lo menos el 10, también puedes entrar en diferentes proyectos que te puedan dar esa facilidad de pago. Sí. También es importante que tú puedas elegir el inmueble que pueda pagar, que tú tengas la capacidad económica para poder pagar ese préstamo. Exactamente. Tú puedes querer vivir en una propiedad por poner un número de 300 mil dólares, pero realmente tus ingresos mensuales más tus gastos fijos solamente te permite hacer una inversión en una propiedad, qué sé yo, de 150. Sí. O de 200. Sí. Que son aproximadamente 10 millones de pesos. Por decir un ejemplo, claro. Entonces, tienes que ajustar tu bolsillo y tu presupuesto a esa realidad que tú tienes. Exactamente. Lo otro, el préstamo no lo calcules en base a tu ingreso solo. Ok. Cuando te vaya a hacer un préstamo, usted debe de calcular en base al ingreso conjuntamente con su pareja. Exacto. Para aquellos que están casados, mi amor, tú y yo ganamos tanto. Tanto. Entonces, entre los dos, nosotros aplicamos para esto. Exactamente. Entonces, ahí pueden trabajar en una propiedad en conjunto que al final eso es un plan de vida. Claro. O sea, una propiedad en conjunto como familia es un plan de vida. Es así. Otra cosa es que no inviertas en cosas que no te rindan valor en esa propiedad. Ok. Por ejemplo, no todo el mundo necesita tener un edificio que tenga majestuosas áreas sociales. No. Que tenga gimnasio. Claro. Que tenga esto, que tenga lo otro, áreas juveniles. Si no, simplemente usted se ajusta, como dijimos en un principio, en lo que su bolsillo le permita. Claro. Si usted debe de comprar una propiedad que no tenga esas áreas sociales, porque áreas sociales bonitas y chulas. Van a parecer muchísimo. No, el mantenimiento es mayor. Claro. Entonces, por ende, como el mantenimiento es mayor, el mantenimiento también es un gasto mensual del inmueble. Sí, es cierto. Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta. Y por último, es buscar una propiedad que ni Dios lo quiera, en cualquier momento, usted necesite venderla por lo que fuere, sea una propiedad que pueda colocarse en el mercado rápidamente. Tú sabes que ese punto que acabas de dar le está pasando a un tío mío, así que fuera del aire te voy a decir para que lo llames, porque él tiene una propiedad que la hizo él mismo, compró el terreno enamorado, pero entonces ahora él tiene que irse a vivir fuera. Y de acuerdo a su ubicación, yo no creo que se le venda fácil. Eso ahí se complica. Y ese cuarto punto que tú señalas es una realidad. Si tú tienes una propiedad que la puedes vender fácil, bueno, pues también, asimismo, el valor será de una u otra manera más atractivo. Mira, yo muchas veces le he dicho a mis clientes, por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, no, porque yo quiero cambiar la cocina y ponerle esto y que el estudio me lo compongan aquí, que la habitación principal, yo no necesito que tenga un baño cada una, sino que me lo junte. Señores, cuando usted va a comprar una propiedad, es verdad que es la casa donde tú piensas vivir, donde tú piensas pasar mayor tiempo quizá de tu vida. Pero debes de tener un plan B por si en un futuro, porque toda la vida cambia. Hoy estamos aquí y esta es nuestra necesidad real. Mañana no sabemos. Entonces, una propiedad tú no la puedes ajustar tanto a tu necesidad personal porque tú tienes que pensar, ok, si yo muevo esta cocina de tu ubicación, va a ser funcional para una segunda persona que me la quiera comprar porque yo tenga alguna necesidad. También. Tienes que pensar en todo eso antes de tú hacer cualquier tipo de cambio dentro de tu propiedad. Excelente. Óyeme, excelentes tips, consejos. Randall, que si la audiencia quisiera continuar contigo con esta conversación y conocer más de inmuebles, ¿cómo puede contactarte? 809-657-5947. Seguir nuestras redes sociales como arroba randall.tucasrd. Visitar nuestra página web www.randallpenson.com. Maravillosos tips, amigos oyentes, para iniciar ese deseo de tener tu propiedad. ¿Quieres dar el segundo paso? Ahí está Randall Penso. Llámalo. Escríbele. Que de inmuebles, ese sí sabe. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.